Derechito al vicio, somos RDS Cine, claro que sí, y en esta ocasión venimos a ver, venimos a unboxear 3 paquetes de cartas de Trading Card Game Buster, Hell4GX Masters Deck, es la última edición que había salido de esta colección que se llevó a publicar en Argentina de cartas, que no son cartas oficiales de Yu-Gi-Oh, que no son cartas chinescas de Yu-Gi-Oh, sino que son una guía para jugar, claro que sí, guiño guiño, si este muñeco pudiese guiñar, lo estaría guiñando ahora mismo. Como vimos en los videos anteriores de cartas de Busters de diferentes ediciones chinescas y argentinas de Yu-Gi-Oh, había salido esta edición propia que venía en una colección de 12 cajas, cada caja tenían 32 cartas, así que tenías un montón de cartas de la temporada de Yu-Gi-Oh, GX, que en Argentina se estaba emitiendo en el canal Telefe por parte de la sección de ZTV todos los domingos por la mañana, o en Nickelodeon también, que lo pasaban una vez por día, pero, 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 como ustedes sabrán, las cosas no terminan, las cosas no tienen fin en este universo retorcido, y es así como esta colección de 12 cajas, las encontramos con números más, más mejores, números predecesores del kit 13, del 15 y del 16, pero podría llegar hasta el número 20, así que vayámonos derechito al vicio para ver si en estas nuevas últimas cajas que habían salido, no sabemos si salieron después, o cuándo, o si son nuevas, si llegaron a haber nuevas cartas, diferentes cartas, y no solamente las de la época de GX, pero este video es auspiciado a ustedes y traídos, gracias a nuestros amigos de siempre, Don Satur, bizcochazos, sí, le pusieron acá el parche de seguridad porque, guau, si tenés que entrar en un supermercado a otro, no podés entrar comiendo bizcochos, pero bueno, gracias Don Satur por no irte al carajo con los precios, pero bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver, empecemos primero por este que tiene un Volcanion, ahí un Volcanic en la tapa, como verán, el estilo de la caja, no, ya venían sin cerrarse bien, el estilo de la caja es parecido a muchas que hemos visto anteriormente acá en Argentina, como en ediciones chinescas, tenemos acá arriba el logotipo de The Digi, The Curso Train Card Game, New Series Español, GX Master, número 13 de la buena suerte, un especial en español y edición en inglés, con todos los simbolitos, los atributos de los monstruos de Yu-Gi-Oh, el monstruo de la caja, ficheros guías, te dicen que son, y detrás la sinopsis, todos los secretos de cómo usar las más poderosas cartas de los juegos de trencar que llegan a Latinoamérica, aprenderás a usar poderosos monstruos, magias avanzadas y trapas fabulosas, que vimos anteriormente, vamos a ver qué cartas saldrán, y como ustedes saben siempre, en Argentina tenemos una ley de parodias, o una ley también de homenajes, o una ley medio gráfica bien potente, que nos permiten hacer cartas de diferentes estilos, solamente con diferentes, o sea, no solamente para, no se permiten copiar cosas, pero sí hacer reinterpretaciones con diferentes fines, que no sean el de emular una originalidad ya hecha, es decir, podemos hacer cartas de Pokémon, pero que no tengan el efecto ni los puntos de vida de Pokémon, con nuestra propia arte, claro que sí, como las cartas Chromys que puedes encontrar en muchos eventos, así que estas cartas, si bien no son licenciadas, son legales, son legales chicos, no hay forma de que te digan que no, pero no sirven para los torneos del TSG oficial, eso sí tengamos en cuenta, muchos de sus efectos no aparecen bien traducidos, pero te dan una idea del tipo de efecto que es. Empezamos en la primera carta de la primera caja, que es un Gret Shogun Shien, que tiene el efecto cambiado por el del... na 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 na, mi parceria el Ernik Parshad, pero, 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 vamos a ver que nos encontramos acá con el líder de los Six Samurais, tipo fuego, con 7 estrechas y 2500 puntos de ataque, 1400 de defensa, seguido de Beer Face, el pajarraco que aparecía en el deck, esto es algo muy copado, te aparece acá, además de DG, te aparece en qué colección original aparecía, por ejemplo, en Pharaonic Guardian salía Beer Face, junto con Neoparshad Sky Paladin, lo tenemos acá, que es del STO, del Dark Sanctuary, me parece, número 61, con 2300 puntos de ataque, seguido del Crystal Beast Cobalt Eagle, que venía del Force of the Breaker, número 6, con 1400 puntitos de ataques, era una de las cartas de los Pokémon, va, de los Pokémon iba a decir, era uno de los monstruos que aparecía de uno de los personajes de la cuarta temporada de Jungiocs, después tenemos a Seymour, Beard of Divinity, que es la número 01 del Structure Deck, número 8, claro que sí, de los tipo vientos, me encanta totalmente, es la que aparece justamente en esta caja, un Royal Keeper, que es un zombie, pero al estilo faraónico, junto con un Elemental Hero Glow Neos, que es esta fusión de Elemental Hero Neos, con el Elemental Hero Glowman, que eran de estas especies de Neospatians, o estas eran las segundas refusiones que tenían sus monstruos fusiones, Warrior of Atlantis, nos permitía invocar al legendario Océano del Deck, a nuestro hermano cuando es destruido, y acá tenemos un clásico, Stone Dragon, una carta normal, que tiene 2000 puntitos de ataque, y es de la colección de McDonald's número 20, buenísimo, muchas de estas cartas de las colecciones de McDonald's, eran cartas que salieron en el OCG de Japón, pero que no salieron en el, bueno, en el Trading Card Games de Estados Unidos, después tenemos un Great Spirit, con 500 puntos de ataque, 1500 de defensa, que es del Structure Deck número 7, que es el de, me parece que es el de Exodia, que había salido para los tipos tierras, Elemental Hero Gran Neos, lo vemos acá, otra fusión de Elemental Hero Neos, y Neo Spatian Gran Mole, el topito que ranqueaba en ese, en ese momento ranqueaba con de todo, tenemos a Golgo, el Galante Ninja, que es de Forza de Breaker número 24, todos busters de esa época, Barrel Dragon, lo encontramos en las cartas de McDonald's, en la primera colección, el número 02, que tenemos acá con el arte de las pistolas, que no habían sido censuradas en Estados Unidos, tenemos gigantes por acá, el Structure Deck también de tierra, un Elemental Hero Air Neos, la fusión de Neos con Neon Spatian Air Hummingbird, con el Cinsajo del Structure, a ver, del STO número 34, STO me parece que era la colección de, no me acuerdo ahora, no me acuerdo cuál era el STO, tenemos Crimson Sentry acá, un Classic Cardo, que es del Avenida Nightmare número 35, muy buena carta, muy copada, llama Drone, que es uno de MP, de la colección de hoy, me parece también McDonald's, el número 09, que es un dragón de 1600 de ataque, 1800 de defensa, pero 5 estrellas, con un arte bastante calabérico, tenemos un Grey Keepers Course, de la primera familia de los Grey Keepers, que venía del Dark Revolution 1, la carta número 08, Dark Revolution y Dark Begine, eran busters que recopilaban, todos los busters anteriores, desde las primeras dos temporadas de Lluvio, después tenemos Drill Droid acá, que era del Cibernetic Revolution número 09, que lo utilizaba el amigo de Jaiden, Neymar Horse, salía también en Dark Revolution, en la carta número 25, un zombie que se fusionaba, con otro zombie, pero se fusionaba por contacto, más o menos, después teníamos un Megasonic Age, que es uno de McDonald's, el número 08, con 1500 puntitos de ataque, bien oscurete, seguido del Dark Bishop Archfiend, de la jugada de los Archive Amigos, de los Archfiends, que estaban en Dark Revolution, la carta número 231, Grey Keepers Spears Soldier, también Dark Revolution, la carta número 10, gente corriendo con de todo, tenemos acá, también Dark Revolution número 56, que viene de una trilogía de cartas, de una revolución, que hubo en el universo de Buena de Yu-Gi-Oh, hay varias cartas que te muestran, como es que los diferentes, como es que en la edad media, los poderosos, los ricachones, los tipos de siempre, siempre atacaban a la multitud, y a las personas, oprimiéndolas con diferentes trampas, Grey Keepers, Cannon Holder por acá, la Crystal Vez, Amatista Gata Furrienta, que es de Forza de Breaker, la número 26, seguido de, un hombre con Wijat, un hombre con Wijat en la cabeza, de Dark Revolution número 16, tiene ahí como el ojo del milenio, brillando con de todo en su frente. Y después tenemos entonces al Bocani Skyder Shot, que quemaba con de todo, y al Dungeon Worm, que es otra de las colecciones de McDonald's, el número 18, que son monstruos normales, pero con diferentes, que lo vas a recordar de las primeras temporadas de Yu-Gi-Oh, de la temporada 0, o de los primeros juegos de Game Boy y Game Boy Color, tenemos un Tracodon, también de la colección de McDonald's número 17, donde todavía tenían dinosaurios, y otros monstruos bien normales, bien arquetípicos. Tenemos también un Blazing Ita, buenísima, que si acá tiene a su zorrito familiar de fuego, con 800 de ataque y 1500 de defensa, es de la colección de EOJ, EOJ era Enemy of Justice número 28, seguido del Flame Dancer, del Avenida Nightmare número 58, muy buena tanda de cartas, muy buena variedad, vamos a ver qué saldrá en el siguiente, en la siguiente caja. ¡Gracias!